El baño es un video bastante sensual, la compañía Sony Music define a la canción como un himno que provoca y seduce, prometiendo ser un éxito mundial. Según los críticos este video es el más audaz y sexy de Enrique Iglesias hasta la fecha. El video musical se ha publicado en YouTube, en la cuenta Bebo de Enrique Iglesias, a tan solo unas horas de haberse compartido ya cuenta con 470.712 vistas. La canción ya se encuentra disponible en todas las tiendas de música digital y todas las plataformas de streaming a través de Sony Music Latin. Recuerda que esta canción surge tras el reciente éxito de Enrique Iglesias con Duele el Corazón, a diferencia de que esta rola tiene una letra más ingeniosa con un contenido creativo, divertido, picante y con un doble sentido que la da un toque latino. La participación de Bad Bunny rompe el esquema con el cual se ha dejado ver, ya que esta ocasión a mitad de la canción tiene una participación en solitario en la que canta y no rapea, sorprendiendo así a sus fans. El videoclip fue rodado en Los Ángeles y en Miami, está dirigido por Maxim Boychik, encargado de realizar videos a artistas como Usher, Chris Brown o Joe Colle. Enrique Iglesias y Bad Bunny comparen créditos con Eric Roberts en el papel de barman y la guapa y sexy chica que Iglesias quiere conquistar en el video es la actriz Paul-Jan Nauruena. ¡Gracias!